Yo lo tengo ya casi en un 90%, me falta la última parte, gracias a ella he podido al curso que tiene la doctora, he podido organizarlo, llegar a un tema específico, a la especificidad del tema que yo quiero llegar, al objetivo. Mi tema es experimental, por lo tanto me falta, ya tengo mi pre, ya tengo mi experimento como tal, ahorita estoy en el proceso del experimento y por lo tanto me faltaría la parte del post, del post-test. Excelente persona porque se preocupa mucho, se preocupa cuando está contigo, en los momentos en los que estamos con las asesorías, ella se centra mucho en tu tema y de verdad se involucra, entonces eso hace que la orientación sea específica, sea exacta. Es fundamental para poder realizar una buena tesis porque la orientación es la correcta, es la que deberíamos recibir todos los que vamos a presentar una tesis. Gracias. 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 Gracias.